Nos vamos a ir un poquito para atrás, no tanto como el 39, pero más hacia los 60. Cuando salieron, salió una banda que tuvo que dejar de tocar por el furor que generaba. Y generaron un antes y un después sin duda la esfera de la música, por el contenido, por lo que hicieron, por lo que fueron y por lo que siguen siendo. Quiero invitar a Fede Coates para hacer un medley de los Beatles. Fede Coates Don't be afraid You want me to go out and get up The minute you layer on your skin Then you begin to make it better And every time you feel the pain, very truly friend, you'll carry the world upon your shoulders. Don't be afraid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!